¿Quieres raps? ¿Quieres raps? Primero pruebo, respiro hondo, después compruebo que Me sumo el humo y asumo que me consumo Entre más temas de más damos, vemos menos de mos y más da más Dimes y bien, diretes, y es que habitamos tus oídos como aretes Y es que las mierdas deben ir en los retretes Hablas mal, más vale que los avale una buena verdadera rima Es lo que hacemos, por un fin en un jardín lo florecemos Parecemos un motín y un comodín en los extremos Conocemos ir de menos a más truenos, desenfrenos por estrenos No podemos contenernos y no alterno con Vernos sueltos, comernos en puestos con vistas Conquistar, tenernos en lista, convencernos No me gusta decir lo bueno que somos, aunque lo seamos Véanos, nos mantenemos sin tomar agua de tus océanos Soy funambulista, dueño de la cuerda floja Donde se ocultan los sueños, vivo detrás de una hoja Así ve al ataúd, igual que el tiempo que se esfuma Llevo encima aquella cruz por un poco de luz de luna He perdido tanto por no estar atento Más que al boli y al papel y al recitar mi sentimiento He donado todo, he llorado mi sufrimiento He abandonado a mi ser y se lo he regalado al viento Por un pedazo de cielo, de las nubes formadas con poesías Con sabor a caramelo Más cuando escribo sangro y duelo Que me espera en el último peldaño de escalera hacia el anhelo O en el pozo de los deseos Perdí amigos, mujeres y placeres por verdaderos trofeos He perdido todo menos un tornillo Desde que somos aliados, el bolígrafo y yo Se cae verde seduciendo por vendetta Quieren darte de besos con veretas Fumando crack y tetra Udas y proxonetas Metras y motonetas Mientras duerme el burgués Se que una corbata es uniforme de la mafia Políticos hacen magia Problemas no los ven Cuenta la opinión del joven ¿De qué joven? Del joven que vive en el mismo techo que él El graffiti no es un crimen El hambre sí, hombre pin Hombres, desmanecerse en el atril El diablo es un catín Los sueños son fugaces Sonrisas en envases Nos quitan el sufrimiento Busco VIP Soy feliz durmiendo Estoy contigo Hasta que despierto en este desierto De ilusiones muertas De llaves sin puertas Son lujos y sentir Mami Somos dragones de origami Maestro como Miyagi Solo me queda este mic Que está big Que se mueve como Ouija Cuiden a sus hijas Tengo al hija hasta aquí ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si os azotan Vivimos en el pósol ¿Qué va a pasar con nosotros? Se barba de un mes Sé que hay un sabio Una larva a la que aletarga El telediario Mariposa en potencia Posa hipnotizado Por el poder del Estado Consumiendo prensa rosa Vive con un beso interior El dolor de la prisión De carne y hueso Fuera llueve mierda Sé que es eso Así que atarse a la televisión Cree que es la voz de la razón Ya ves si así le van las cosas Intenta que vea la luz Y se tapará los ojos Porque está acostumbrado A estar clavado en su cruz Algo va mal Algo lo clava Siente que despertarse cada día Es poner el dedo en la llaga Si, necesita mucha pasta Su felicidad va en proporción Al dinero que se gasta Ya basta Necesita un consejo Su autoengaño Es proporcional Al tamaño de su complejo Por eso nunca juego en equipo Puedo parecer un clipper Pero tengo alma de tipo Invento mi propio juego Sé que puedo Porque sé que el corazón También es el nombre de un dedo Por eso nunca juego en equipo Puedo parecer un clipper Pero tengo alma de tipo Invento mi propio juego Sé que puedo Porque sé que el corazón También es el nombre de un dedo Veo a muchos niños De papá universitarios Jurarían antenotarios Y son revolucionarios Piensan que la vida que llevan Es mala Cogen pancartas Y nunca han cogido Un pico y una pala Son traslegión primera Escucha La conciencia me llama Para cumplir condena En cada escrito la llama Que hace que valga la pena El tiempo no frena Aunque mis sueños tienen pausa Vivo cada vez que escribo El motivo y la causa Confusión no excusa Mentiras chicas sin brusa Poder entre sus párpados Te vuelve piedra cual medusa Situación confusa Te don pueta y no te encusa El llanto se evapora Y la confianza siempre abusa Yo no perdí la fera Encuentro cada vez que escribo Adicto del sonido Mueve y altera mis sentidos Redacto en el cuaderno Soledad Dicta al oído Las caricias duelen Y más tratándose de olvido Te da miedo volar Por tener las alas rotas Dejaste de soñar Por no sufrir por la derrota Demasiado tarde Para cargos de conciencia En el pecado Llevarás este sí La penitencia Hombres preparados Por favor no te equivoques Cuidado con lo que besas Mucho más con lo que toques No pierdo la cabeza Y si los ojos en tu escote Con tu piel en llama Solo el inventor de poses No pierdo la cabeza Y si los ojos en tu escote Con tu piel en llama Solo el inventor de poses Cuidado con lo que besas Mucho más con lo que toques Hombres preparados Por favor no te equivoques Me gusta que me ayudes Y que compartas conmigo La cara que pones Cuando te enseño Lo que te escribo Me gusta mirarte Cuando te quedas dormida Me gusta que hagamos juntos La comida en la cocina Me gusta contar contigo Para lo bueno y lo malo Me gusta que un día cualquiera Aparezcas con un regalo Me gusta como ríes Que confíes Que me líes Para que haga cualquier cosa Porque al final así es Me gusta el primer beso Que te doy cuando te veo Cuando me cuentas mentiras Y yo siempre me las creo Me gusta decirte quiero Cuando te miro y me ves Me gusta porque fue No sé qué día De no sé qué mes Lo que no quiero descubrir Es que no eres para mí No quiero pensar en el final Ni ver la historia terminar Lo que no quiero descubrir Es que no eres para mí No quiero pensar en el final Ni ver la historia terminar Me gusta jugar contigo A lo que sea Y apostar Me gusta cuando te miro Y tú no me puedes mirar Me gusta lo que dices Explicita es mi ciencia Mi esencia infinita El pueblo es unión Sublevación contra el sistema Disciplina interna Personal Punto de consigna Soy un águila real mexicana Sé bien que causo envidia De tus deseos La fatiga Y en tu rostro Esos labios Que eran los que yo amaba Son muchas noches ya Arrastrándome en banquetas Frente al espejo Un cuento Un reto nuevo Base valor de una perla Letras diamante En bruto No hay más que charle huevos Honorable hip hop Certero y colérico Un poco alcohólico Y con el toque místico Tocarme es algo utópico Besarme es algo etérico Más verde que un perigo Y donde quiera que vaya yo Soy con el hip hop Como aliado No hay enemigo Digno Puedes verme Puedes verme Darla Estás preciosa Estás radiante Tú mi Darla Si tú no estás brillando Tú eres mi Darla Amor mío Representa siempre Darla Puedes darla Eres Darla Estás preciosa Estás contenta Tú mi Darla Si tú no estás brillando Tú eres mi Darla Amor mío Significa siempre Darla Tú eres Darla Eres Darla Tú me rodeas aquí y ahora Estás en calma Inmortalizo Con palabras tu esencia Soy un poeta En el manantial de tus piernas Curifico mi alma Si estás presente Manifiéstate ahora Llegó la hora de señalar Lo que para mí representas Así que comenzaré Por resaltar tu mirada Pensar en ti Darla El crepúsculo al alba Redactar otra canción Embrujada Si tú la masterizas Eres poder del alma La magia y la risa El canto y la brisa La mona Que puso a viajar al caneta Mi rap se escucha en patineta Decir la neta A mí me encantan tus tetas Si te mueves me mareas Sonríes y despega Mi amigo entre piernas No es fácil de domar Reconoce tu mirar Y las curvas que tu cuerpo enseña Se desenfrena Como mi pluma De esta forma Las alas del Pegaso Una vez más vuelan Encontró por tu ocidencia De vuelta al camino al hogar Soy como Nicolás Sobrando en un ángel desconsolado Sabes cuando tu luz se ausenta Eres mi luna Y das fuerza A esta marea infinita Mi rap resucita Si tú lo incitas Trascenderá para crear historia ¿Recuerdas? Vengo del lado oscuro Pero encontré tu brillar Darla En este viaje al centro de mi corazón Subido en el sonido De un silbido que me conquisto A veces la ilusión se queda párida Y me quedo sin colores Cuando estoy frente a la más jodida realidad Quise entrar por tu mirada Y sé que volveré por el camino De las lágrimas Es lo que tiene ese intruso Del uso Del amor más insulso Que incluso la alegría Me pregunta cada día Que si casi se me olvida Que no la puedo ignorar Le digo que tristeza Es la que mejor me besa Cuando la noche comienza Y no pienso nada más Nada más Te vas y no quiero que vuelvas Más pero Desde que te espero El tiempo se ha vuelto más áspero Saqué de mi boca un anzuelo Y hablé con las colillas Que dejaste en cada cenicero Pero no sabía nada de eso Sabía no un poquito nada más Al restos de tus besos Humo de tu cuerpo A la imperfección de la añoranza Que no solo no recuerdo Me voy al centro de mi corazón Para decirle Escúcheme a usted Que yo quiero que lata Que me dé la lata Que si se me parara Para la papa No sabría lo que hacer Que yo quiero que lata Que me dé la lata Que si se me parara Para la papa Yo iba a enloquecer Oye abre esa botella Anda déjame probar Que aunque no me guste esto Yo la quiero olvidar Porque si esto a mi me ayuda Bienvenida hacia la ayuda No me gusta a mi la cheve Pero dame si es la cura Ven brindemos juntos Aunque no nos conocemos Pues el pedo de las viejas Ya los dos no la sabemos A las viejas Ni todo el amor Ni todo el dinero A las viejas Se les suelta Después que no las cogemos Oye carnal Eres bien chilo Ven abre otra cheve Visteemos toda la noche Porque la vida nos debe Las viejas son iguales Hoy te quieren Y mañana no Yo te lo cuento Porque hoy eres mi hermano Las viejas tan hermosas Y mentirosas Las viejas no se como Pero te hacen sentir mariposas Ahora mismo siento solo de pensar Disculpame carnal Creo que voy a vomitar Pásame otra copa Que yo la quiero olvidar Pásame otra copa Que ya no quiero llorar Pásame otra copa Que me quiero emborrachar Pásame otra copa Que no quiero despertar